¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarle a ustedes toda la tradición de un partido que puede llegar a ser muy importante. No hay partido en el fútbol español que acapare la atención mundial que este Real Madrid-Barcelona logra reunir. Es que está el planeta futbolístico paralizado en la espera del fútbol que se va a jugar en apenas minutos acá. Y no importa quién lleve más puntos, quién esté mejor ubicado en la tabla. Este es un partido muy especial. Es un enfrentamiento entre dos grandes equipos. Bueno, con un historial impresionante. Por eso, bien lo decía Fernando, se paraliza el mundo del fútbol. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la... ¡Benzema! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! No han tardado mucho. Un disparo al arco. Un gol. Hoy juega el Fútbol Club Barcelona. Mario, ¿qué podemos esperar? Este equipo sí que no se priva de nada. El único objetivo es el título en Liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. Gran intervención. Oportuna intervención. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Aquí hay opción. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Messi. ¡Penal del árbitro señala hacia el manchón! Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Se ha vencido el arquero! ¡Evite el gol! Ya lo había demostrado anteriormente. ¡Puede llegar el empate! ¡Gol! ¡Enorme, gigantesco, lo ha empatado todo de nuevo! ¡Gol, gol, 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 gol! Es que hay que decirlo de nuevo, el fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estaban jugando mucho mejor que el contrario y por fin lo pueden festejar ahora. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. James Rodríguez. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Puede venir el de la ventaja! Es buena la atajada. Pelota afuera, córner. ¡Bol! 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 Rodríguez. ¡Le pega! ¡Qué bonito disparo tapado! ¡Vuelve a tapar! ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Han estado muy cerca de adelantarse en el marcador! Es una oportunidad que se han perdido muy importante. ¡Bol! 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 Se inventó una línea de pase Benzema Muy buena atajada de este arquero Messi Lleva la pelota a zona de peligro Y hasta ahí llegó todos los contrarios Se quedan con la pelota No puede controlar el balón Suárez Iván Rakitic Luka Modric Y ahí se queda con la pelota Con mucha facilidad Aquí puede haber una oportunidad Con esto rompe el... Busquets ¡Gol! Y siguen cayendo Llega para ponerse adelante en el marcador Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere El partido por ahora Dos a uno Sergio Ramos Entra el jugador y quizá tenga una Sergi Roberto Y ahora ¿Y ahora qué pasa? Top el arquero Pero sigue en juego A este partido le están quedando Tres minutos por jugar Sergi Roberto Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Messi Tiro de esquina que puede hacer mucho daño Esta pelota lleva dedicatoria Dos a uno Después de cuarenta y cinco minutos Nuevamente se está poniendo de manifiesto Esa tremenda fortaleza que suele ser el Barcelona En este estadio De momento sumando un triunfo más Hay cosas que no nos debe extrañar Arrancamos la segunda parte Con la afición Regresando a la emoción En la bombástico Un paso atrás para dar dos hacia adelante Van con el arquero Lionel Messi Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Toni Kroos Entra bien Y se escapa la pelota Ahora se saca de manos Sergio Ramos Modric Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Leymar Es una tapada espectacular Se acerca y crea peligro Le faltó muchísimo para hacer daño Luisito Suárez Se escapa de la defensa Rodríguez Estábamos griteando el gol Marito Es que es increíble lo que ha errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Le sacan el balón y se escapa Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Va con el zapatazo Oportunidades que se escapan Para empatar el partido Ahora Jordi Alba Iván Rakitic Messi Esa es como toca la pelota Le pega y la tiene y está Gol Uno más para que la ventaja sea aún más clara Imposible casi remontarla Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo No pudo contener el segundo disparo Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Rafael Varane En 20 minutos se termina todo Luka Modric Pelota que regresa el compañero Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven Ya están viendo el botón de pánico Estos muchachos están levantando pelotas gratis al área Así no se juega ¿Para qué tiene gente en el mediocampo? ¿Por qué no los quita? ¡Va el zapatazo! ¡Pega en el palo! Llega y comete la falta Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Morata Le saca la pelota Que sigue libre Quizá por acá encuentre la oportunidad ¡Luis Suárez! Impresionante De alguna manera lo tapó Pelota fuera Corner Y desde ahí tiene para meter un zapatazo Esa pelota ha salido En lateral Aquí puede haber una oportunidad Bueno, en entrada la pelota sigue suelta Suárez La pelota que busca el espacio El disparo Y a Suárez ¡Gol! Luisito Suárez Mamita Uno más Y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja Y también la diferencia Veamos de nuevo el gol Que acaban de convertir Cuatro a uno en el marcador Mucha comodidad en el resultado El árbitro le suma Tres minutos más al partido Ahora Jordi Alba Con la pelota Sergio Busquets Luka Modric El árbitro hace sonar su silbato Hasta acá llegamos El Barcelona Se puede ir tranquilo a casa con la victoria Maravilloso partido Mario Marjaron la diferencia Lo pasaron por encima Al contrario Pensábamos que el partido iba a ser bastante parejo Al final El campo ha sido determinante Terminante Gracias por ver el video Gracias por ver el video